Se han sallado sobre el cuerpo de la nación y todavía persisten. Yo he dicho no cantemos victoria, cantemos cantos de resistencia y de esfuerzo colectivo. Pero aquí no se puede cantar victoria, el esfuerzo continúa, porque las condiciones económicas sobre las que estamos son muy difíciles. Experimentamos un crecimiento récord en América Latina y el Caribe. Por primera vez el crecimiento está en la economía no petrolera. Hay una expansión del comercio, del consumo interno, del mercado interno. Hay una expansión de la actividad económica y una generación mayor de empleo. Ha bajado el desempleo de manera sustantiva en este año de crecimiento económico 2022. Pero todavía las condiciones de ataque para oficiar a nuestro país son graves y tenemos que saberlo. Y nuestro pueblo tiene que saber la verdad. Nosotros estamos pariendo, pariendo recursos permanentemente por las distintas vías del parto. Pariendo recursos para meter en la educación pública y garantizarle el aula de clase a los niños y niñas. Pariendo recursos para garantizar las misiones de salud, la misión barrio adentro y la salud pública de nuestro pueblo. Y continuar la vacunación y todos los elementos sanitarios para mantener a raya el COVID. Pariendo recursos para cumplir las metas en la construcción de 500 mil viviendas anuales. Estamos pariendo recursos para generar empleo, para generar ingresos, para garantizar los CLAT y la alimentación del pueblo. Estamos pariendo permanentemente. Y el pueblo debe saberlo. Y nadie debe dejarse llevar a engaños sobre el esfuerzo que estamos haciendo. Por eso aquí nadie, Pedro Infante, puede cantar victoria. Aquí lo que hay que cantar es lucha, batalla, resistencia, esfuerzo y logros. Si podemos cantar y celebrar los logros y los avances, pero que nadie cante victoria. Que estamos lejos todavía de una victoria definitiva. Que podamos cantar sobre las adversidades creadas por las sanciones, la persecución comercial, financiera, petrolera sobre el bloqueo.